Mariscos Playa Azul, el lugar ideal para comer en familia y con amigos. En sazón, calidad y servicio, nadie nos iguala. Pruebe nuestra gran variedad de platillos a la carta. Contamos con salón para eventos y reuniones especiales. Mariscos Playa Azul, Riverol número 113 entre primera y segunda. Teléfono 174-0622 en Excel 152-17-2831-1. Contamos con amplio estacionamiento.